I will be there soon To wake you soon Y bueno En principio Gracias a Juan Pérez Por esta gran miniatura Y a Loco Azares que es el youtuber Que está abajo en la descripción Un buen youtuber Pásase por su canal y suscribirse Y también si queréis comprar por ejemplo el virtual Y comprar monedas por los sobres Abajo en la descripción tendréis una página Bastante segura Fiable y sobre todo barata Con el código 23 Tendréis un 5% de descuento De lo que es cueste Están baratísimas Y os recomiendo Por ti tenemos a Tibi Kutua No tiene alias Fecha de nacimiento 11 de mayo de 1992 Es el portero bastante joven De los buenos El... Nación Bélgica Es belga Estilo para la tradicional Mide 2 metros Pies preferido izquierdo Pierna mala 3 Filigrana 1 No hace falta tener un portero Eh... Cuesta sobre unas... 85 mil miletas ahora mismo Partidos jugados No tiene nada que ver Y 2 asistencia como veis Bueno pues Porque veis Tiene 88 reflejos Cada vez que juego contra él Yo de los que ponga aquí Casi ninguno ha probado Equipo... Para mi el mejor equipo de equipo 15 Pero... Eh... Que he jugado contra él Si entonces Cultura cada vez que he jugado contra él Es una bestialidad Hace paradas impresionantes Típicas... Eh... Sevilla... Real Madrid... Casillas... Pues las mismas... A Bocajarro... Desde fuera del área... Dentro del área... De penaltis... De todas las clases... Y encima es un portero... Que los... Los jóvenes hacen paradas... Estilo de paradas... Acrobático... Y este es tradicional... Este es tradicional... Y bueno... Cultura que es un portero... Con mucho futuro... Para el nuevo carrera... También... Eh... Es jugador de Atlético Madrid... Como lo sabéis... Casi todos... Y bueno... Este es el mejor portero... Para mí... En el próximo capítulo... En el segundo episodio... Del mejor equipo de FIFA 15... Os traeré... Lateral derecho... Espero que vean ustedes... Esta serie... Dar like... Dar like... Si llegamos a los 20 al menos... Que los que me pedéis... Os doyis la gracia a todos... Suscribirse a los que me estéis... Y bueno... Espero que os haya gustado... Un saludo a todos... Hasta el siguiente vídeo... Adiós...